Esto es Playa Mamitas en Playa del Carmen Qué diferente se ve la marea baja Cómo nos regala una playa más plana, más dócil, más armoniosa Entre el club de playa, entre las personas que no están pagando el club de playa Y turistas locales, nacional e internacional Disfrutando de las playas del Caribe Mexicano a las 4 de la tarde Siendo lunes 11 de marzo de 2024 Qué gustosidad, qué placer es ver a todos Disfrutar del clima, disfrutar de este calorcito ya casi primaveral De la temperatura del mar Que está bastante rica, que me antoja bastante, mucho Y pues aquí tenemos Playa Mamitas No hay sargazo Y por lo que se ve en el mar No hay manchas o manchitas Que estén navegando Y circunnavegando Por medio del litoral costero En esta zona Está increíble Esta poza, este banco de arena No lo había visto En años O sea Estuvo bastante tiempo Prácticamente como 3 meses Todo esto inundado El nivel del mar era bastante alto Y vean Estoy caminando Por este banco de arena Que no lo había visto Por lo menos en unos 4 años Probablemente siempre ocurre Pero cuando yo venía No lo veía Y esta es Playa Mamitas Guau Guau Que increíble Espero Que no me vaya a hundir ahora Y mojar las cámaras Vamos a ver a esa persona Si lo logra o no Si no me regreso A ver Hasta la rodilla Hasta la rodilla No pasa nada Es seguro Seguiré caminando entonces Y acá podemos ver Como estas personas disfrutan De su juego De tenis de playa Este sería El club de playa Mamitas Y yo Disfrutando de la arena De este banco de arena Que se formó O siempre estuvo En Playa Mamitas Y que No me había tocado presenciar Eso sí Si no te quieres mojar Deja tus equipos electrónicos A resguardo Porque aquí Te puedes caer Y el mar se revuelve El mar Te puede hacer alguna travesura Que Puedes lamentar Si es que te confías mucho ¿Por qué? Porque Vean el oleaje Está cambiando aquí Quizás sea por la hora Quizás sea por la hora De que Pues ya Está subiendo la marea Uy Aquí ya hay un hoyo Aquí ya hay un hoyo Estoy avanzando Me he mojado Este señor Que pasó No se mojó tanto como yo Pero ya Salí Ya no podré Poner mi celular En el bolsillo Pero ni modo Estamos En playa mamita Ya llegando A sus límites Con lo que sería La playa Shangri-La O playa 38 Aquí también Puedes rentar Catamaranes Pero debido a la hora Que es Yo creo que ya No te lo rentan Y vean La intención es que ustedes vean Cómo está la playa Wow Está increíble Y la temperatura del agua Está genial Ya hasta quiero meterme Pero Como me hice visible La gente Me ha visto Que traigo un teléfono Y una cámara En el momento Que los deje en la mochila Y me meta al mar Pues Como dice el dicho De la ocasión Nace el ladrón Aquí nos roban No he visto Que eso sea Pero tampoco Te confíes tanto O sea ¿Para qué? ¿Para qué das motivos? Diferente sería Que yo viniese primero A disfrutar de la playa Y después Me pongo a grabar Nadie te ve con cámaras Nadie te ve con equipos Y Pues te pasa más a gusto Y no llamas la atención Pero como ando con equipos Y cámaras Vean Que increíble Está todo esto Me gusta Como pueden ver El oleaje Aquí se puso Un poco agresivo Esto no es normal Quizás Es porque ya Está entrando La marea alta O estos bancos De arena Generan Estas turbulencias Del agua Que se regresa Y el agua Que viene Pero No pasa nada No te hundes El miedo Te puede provocar Cualquier Percance Pero Estas playas Son seguras Vean La chica Atravesó Esa zona De la corriente Que se regresa Y no le ha pasado Absolutamente Nada Claro Ella decide Estar sentada Pero El agua No le debe llegar Ni a la cintura Y pues Hemos llegado Al final De playa mamitas Esto está increíble Voy a dejar Hasta acá El video Y como ya Es de rutina Nos vemos En el siguiente Video Y pues Te saludo El video